TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Dos puentes caídos, derrumbes en vías del departamento y algunas inundaciones es el panorama que dejan las lluvias del fin de semana de padres en Antioquia. Impactante asesinato en Caucasia, el municipio está consternado por el asesinato del joven patinador que murió en ataque sicarial. Secretaría de Seguridad incursiona con el Plan Avispa, operativo sorpresa en lugares no explorados por las autoridades. Preocupante cifra de mujeres asesinadas en el país, solo este año ya van 300. El más reciente caso en Antioquia se conoció en el municipio de Yarumal. Solo en Antioquia ya han asesinado a 44 mujeres. Sin embargo, la falta de denuncia por miedo dice que la cifra es mayor. ¿Cómo están actuando las autoridades en materia penal? Les contaremos. Disminuye la venta de vehículos en Antioquia. Hay carros en subastas casi a mitad de precio de su valor comercial. Y en deportes. Colombia tiene siete días para planificar lo que será el debut de la Copa América ante Paraguay. La tricolor terminó con balance positivo los partidos de preparación. Nacional y Medellín preparan lo que será el clásico por la segunda fecha de los cuadrangulares en la Liga Femenina. Y hoy en El Postre les tenemos una exposición que llega a Medellín para hacerle un homenaje a esta caricatura icónica que es Mafalda. En minutos, en El Postre. El Postre.